Ok, esa palabra se tendría aquí, así que todo así Yeah, yeah, check it out Baby, me like you Escucha mi presión My name is Richard Oh I'm Kelvin, to my phone To my phone To my phone Oh Yomi, yomi Oh, I'm a siempre yomi, yomi Me siento yomi, yomi Oh, I'm a siempre yomi, yomi No quiere fumar, no quiere beber Y mucho menos componer Hoy nada logra satisfacer Me siento yo freeze, my baby girl Esto ya trajo, my bro Porque la vida tiene solución Seguro, pero estoy confiando, my bro Fue todo San Juan de Loura y Washington One, two, one, two, all your baby face Todo va a peleteche, tú lo sabes, me Tú lo sabes, todo puede solucionar Al solamente de él, oh, rap, ya El rap, el rap, con humildad Siempre saldrá bien amor y paz Honestidad, respeto y sinceridad Con toda la gente de la hermana Y dime lo, 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 lo Y dime lo, 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 lo Y dime lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Y dime lo, lo, lo Me siento yo freeze, my baby Ay, 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 ay Oh, rapando guatapeque, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Estoy nupi, hoy te siento pero nupi Nupi, 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 ay, ay, nupi, 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 oh Oh, oh, me siento que nupi, 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 ay, nupi, 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 oh Everybody drop keep a sipa, nupi, man, nupi, nupi, ay Come on, come on, come on, come on Si, puro si, web, preserino, guata, 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 guata Tú lo sabes muy bien, doggy-dog Ben, sube, recordaste, ma, homie Ben, sube, recordaste, ma, homie Como, el otro partido, tío, ese duro Fue de pausa, stop Quiero, el cielo reportado Se llama, un trabajo que lo corté Wancho, cuesta, su punto Fue de pausa, stop, yo Bona, DJ Bona, DJ Al G-M奏 L-Lan Wow, this was amazing Can you tell me about me on the 보� cavalry I should come and say you